¿Qué pasa mi gente? Hoy estamos aquí con un nuevo video y si lo siento es que... ¡Ay me muero! Tengo un poquito de tos todavía y seguimos lo que es aquí en el mundo de mini aventuras parte 2 Directamente llegamos a lo que es en el capítulo anterior a esta pequeña aldea Y aquí en ese lugar vamos a ver lo que es nuestro pequeño refugio que sea nuestro hogar Y como ya sabemos hasta el fondo tenemos lo que es una jirafa nada más viéndonos, observando Esa jirafa va a ser nuestra claramente, tenemos una fortaleza, de ese lado teníamos otra fortaleza Ahí hay un portal y muchas más cosas Esta aldea como dijimos en el capítulo anterior, bueno no lo dije como tal Bueno si lo dije pero no se grabó el audio como tal para que se viera y escuchara todo ¿no? Como tenía que ser Así que bueno en este apartado vamos a primero visitar lo que es el pueblo Y vamos a ver si podemos conseguir alguna de las costillas Ok, bueno, primero vamos a bajar al pueblo que de este lado va a ser nuestra montañita Y aquí vamos a ver si podemos poner un parque de dinosaurios acá abajo, desde al lado del pueblo Literalmente estoy medio loco, pero si, ya puede estar ya el mod de los dinosaurios Y tenemos lo que es estos al Getsbok, no se que sea directamente, es como una cabra gigante nada más Pero vamos a ver que podemos conseguir a la aldea para poder alivianarnos un poquito Ya me apareció un zombie de nois aquí, pero luego Y lo que me hacía mucha falta eran lo que son estas cositas Ah bueno aquí estaba chocando algunas cosas Y como van a ver en el apartado del día de ayer teníamos 72 piezas, creo que ahora tenemos 81 piezas como tal Son los nuevos apartados del mod como les hacía mención Y así vamos a conseguir todo lo que podamos Directamente las librerías, pues creo que las vamos a ocupar los libros Me los llevo de una vez Y pistones Puede ser que ocupemos Pero por el momento creo que no Así que aquí se van a quedar bien resguardaditos Sin que yo tenga por ahí todos desordenados y todos botados Y vamos a checar, aquí tenemos mucho más comida Es lo que me encanta, que es ahí, puedo conseguir comida Lo que más me faltaban Y eso que es como un mostrador, algo activo con estas cosas Creo que no Pero bueno, vamos a ver Ah, es una pequeña terraza Y estoy más arriba Ok, ok, ahí vamos a ver por dónde podemos subir Ya que tiene que haber otra subida como tal Ah, sí, está aquí a un costado literalmente Y aquí otra librería Como piso Ok, no me he dado cuenta de eso Que la librería estaba como forma de piso Y este carteo, pues las puedo hacer enseguida Y es una posada Ok, ok Esto es una posada Que así Un libro, pluma, agua Me llevaría el agua El agua, pero pues yo creo que está Bueno, las camas Pero yo creo que está bien así Aquí continúan las zanahorias Comida Muchas más cosas Y perdón, si me tosen Pero un poquito desde el día de ayer Pero es que Definitivamente Ay, el día de hoy He estado un poquito fuera Y definitivamente se me olvidó Llevarme lo que es un suéter Cierto Eh, bueno Aquí vamos a ver que todo este pueblito Parece que está abandonado Pero como vieron En el momento flash De ese lado hay personas como tal Así que no nos vamos a preocupar Por aldeanos Ya que sí va a perder Y acabo de conseguir Una armadura Aunque sea pequeña Y ya tengo botas Eso es todo Una telaña No, creo que En un directo estaba buscando telañas Para el preview de la De este mod Bueno, la C Y definitivamente No encontraba ninguna Y aquí directamente Las encontramos Más fácil y más eficaz Ay, Dios mío Lo que a veces Llega pasando Vengo de este lado Abrimos Y vamos Lo que es la pequeña El pequeño pozal Y creo que sí Sigo grabando A ver, denme un segundo Es que Ayer les digo que se me paró La grabación de voz Y fue un pequeño fastidio Para mí Porque No sabía qué hacer después Y pues el video Tuvo que hacer más corto De lo que Tenía planeado Iba a durar Media hora Directamente el video De ayer Pero por esa pequeña Equivocación Mira, pues ya no Si utilizo La hacha aquí Va a desaparecer Todo esto más seguro Y no es mi intención Bueno, sí y no Es un pequeño comedor Lleno de pistones Una escalera Ok, aquí hay una escalera Que te sube Un segundo piso Y arriba hay un tercero Ok, esta es una posada bonita Eh Yo que si así fueran Las salidas de Minecraft Desde un inicio Se llega otra cosa Ok Pues directamente De este pueblo Estamos consiguiendo todo Nos estamos chetando A no más poder Eh Y eso que Nada más estamos visitando Lo que son dos casas Aquí es otro pequeño comedor Y arriba tengo otro más todavía Ok, vamos a subir Ok, aquí hay un cofé más Más comida Más agua Una cama Es una posada chiquita Pero muy hermosa Y eficaz Directamente Ah Aquí hay trigo Ok, 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 ok Me lo llevo Toda la comida Ahorita me sirve De maravilla como tal Y vamos a Volver a cosecharla aquí Ya que luego no Yo no ocupo de la semilla Así que aquí se quede Para cualquier duda O precaución Que tenga que correr Aquí al pueblo Y no llegue lo que es La casa Pues aquí se queda Espérame, espérame Había un piso más abajo Ok, había Ok, ok, ok Esta casita está Está grande Está espaciosa Hasta acá abajo También no hay más A ver, vamos a ver Nosotros si no encontramos Lo que es algo Pero veo que no Y salimos por aquí También Ok, esas escaleras llevan Al tercer piso Literalmente Y Y de ahí se conforma Toda esa casa Está esta pequeña Este pequeño Esta pequeña iglesia Y aquí Hay una monjita Uh Ok Este pueblo Tengo que protegerme Bien porque tenemos Una monja Y se me acaba De ocurrir Una religión aquí Medio absurda Pero podemos Aplicarla ¿Por qué no? Estamos en Minecraft Y se les ayuda Monjita Ontaz ¿Y la monja? ¿Y la monja? Ah Se va a dormir a la casa Creo que está Vaya atrapada Normal No obstante Esto sería eficaz Pero ahorita No lo necesito Como tal Estamos aquí Al lado de pueblo Así que Bueno Puedo venir En el momento Que se me antoje ¿Y esto qué es? Cartógrafa Tengo una cartógrafa Lo que es aquí Una casa vacía Normal El Minecraft Y Puestos Ok, ok 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 ¿Están viendo esto? Directamente Si me puedo chitar Está dentro de mi madre Sandía Más sandía Cofre Este pequeño lugarcito Está de maravilla Es como un mercadito chiquito Ok, ok Esto si quiero Lo expando mucho más Sinceramente Aquí lo puedo expandir Y hacer maravillas Y aquí está El famoso Luchador Que te mata De un golpe Con mil de vida Obviamente Pero como ahorita No lo ocupo Pues Hay que se quede No hay cosita Lo que es en el pueblo Pero Digo que basta De pueblo Entonces vamos a conseguir Lo que es un poquillo Ok, las vacas Definitivamente Tienen que venirse Conmigo Porque necesito El juego Para el mod De hasta el sorteo Que tenemos Y también Obviamente Para el de Galacticraft El juego Va a ser muy necesario Estoy viendo Qué más había De este lado Ah, estaba Esta fortaleza De Dan Yo no me acordaba Y hasta allá Tenemos algo Bueno, no es como Que un bloque Nada más Tenemos varios cultivos Pero saben Que con esto Que llevo aquí En mano No va a ser necesario Estar quitando los cultivos Así que Pues Vámonos Y que el pueblo Se quiera así bien Por el momento Ok, si tiene bastantes Las cosas Pero Nosotros Vámonos Pero antes de irnos Vamos a conseguir Un poquito de madera Para comenzar Lo que es la estructura Un poquito Rápida y eficaz Pero no tengo espacio Ok, me fastidia los planes No, si vamos directamente A casa Dormimos Y venimos Lo que es Atalar árboles Lo más posible Para empezar A construir lo que es la casa Ok, iba a decir No tengo comida Pero Aquí ya tengo comida Por fin Ay No voy a estar sufriendo De comida Por esa temporada Con lo que estoy viendo Subimos Que está toda esta subida Toda fea Obviamente la voy a empezar A hacer mejor Para no tener que estar subiendo De aquí En escalón En escalón En escalón Y voy a dejar Como que el marco De las cestas Linternas Con Bueno Esas pequeñas lámparas Que se hacen En forma manual De Minecraft No puedo subir Ahí está Llegamos Dormimos antes que nada Porque ya sabemos Que aquí pueden aparecer Hasta zombies mutantes Y eso no lo quiero Para nada del mundo Aquí Y antes de empezar Espérame Tenía esto Ok El peto Me lo voy a cambiar Tenía pantalones No Tengo Ah no Si tengo Pero son de cuero Bueno Al menos Con que sean de cuero Me conformo Llevo las cuatro chuletas Y me quedé sin espacio Siento un cofre más Voy a ponerlo aquí Meto esto Esto Y Bueno El pantalón Me lo quedo Como tal Dijimos Y Hasta ahí al fondo Tenemos un Lucky Block Ese es un pequeño Lucky Que aparece De forma aleatoria Sobre el mundo Y Lo que vamos a hacer Primero es que vamos Por el Lucky Block Y ya comenzamos a hacer La atalación de madera Para empezar a hacer Lo que es la casa Uff Esperemos Si lo más optimizado Que se pueda Y como dije Esta serie va a tener Aproximadamente Entre 50 a 100 episodios Más o menos No puedo Decir más o menos Cuántos Pero quiero ir a detalle Con todos Y con todo lo que tengamos Y obviamente Lo principal Matar al dragón Y al William En este caso Ya que El guardián No está en este tipo De versiones Porque es una versión Buena Más antigua Como tal Y no sé Que se acaba De petia De aquí Pero se acaba De petia O se acaba De acá Esto Son municiones Este Está a un toque Gracias Y le acabo Le acabo De quitar Gas Ok Gas Muy difícil De conseguir ¿Cómo te domesticas? ¿Cómo te domesticas? ¿Cómo se domestican Estos? ¿Están viendo Eso? Ok Ok Eso no lo había visto En el capítulo de ayer Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Para qué quería Al negro Cuando acabo De conseguir Todo esto? ¿Están viendo? Esto es perfecto Pero Esto de allá Me intriga un poquito Porque Hay un cofre Arriba Ok No ¿Saben qué? Ya sé que es Me la estoy jugando Un poquito Porque Es la dungeon Ok Es la dungeon Definitivamente Es la dungeon Puedo cubrir eso Definitivamente No quiero tener Que pelear Ahorita Ahí se quedan Ahí se quedan No voy a pelear Ahorita en la dungeon Así que Lo que vamos a hacer Primero es nuestra Recolección de madera Aquí a un costado Y paz Y seguimos Normal Nosotros vamos a seguir Con nuestra aventura No vamos a hacer caso Aquí omiso O bueno Tal vez sí ¿Saben qué? El cofre está aquí A unos pasos Y directamente puedo subir Por encima de la copa De los árboles ¿Por qué no? Vamos a ver Mientras no nos aparezca El enemigo Soy feliz El enemigo Sí aparece Pero hay ciertas dungeons Que estoy viendo Que definitivamente Como que no está Bien spawneado O muy bien Seleccionado Por el mod Ok Adiós Y adiós No me interesan Y Me pongo De este lado Por si va a aparecer Ok No, no apareció Como tal Está como que Trabala la dungeon Pero Este Aquí no aparece Lo que es el enemigo ¿Y qué es eso de allá? ¿Qué es eso? Vamos a acercarnos Por aquí Metía un vómito ¿Qué son estas cosas? Ah Pero desapare... Se entierran en la arena Cada vez que te acercas ¿Están viendo eso? Se entierran en la arena Cada vez que te acercas Son unos pequeños bichos De ahí de... Ay Son unos pequeños bichitos Que se entierran Literalmente Cuando ven peligro ¿No? Como tal Este... Un escarabajo No, no, no Son como tipo... Ay, no sé Qué sean Literalmente ¿Qué les iba a contar? Sí, cierto Bueno Como esta ven Bueno, voy a dar aquí Un vistazo rápido En el inventario Van a ver Tenemos lo que es El pequeño mod De... Las manzanas También No me acuerdo Creo que Unas ciertas manzanas O ciertos lingotes Que utilicemos Comúnmente Aquí está El de dinosaurios Obviamente Los fósiles Y todo eso Que se va a ver Un poco Un poquito En la serie Pero hay que me interesa Y que nos pueda funcionar Son las manzanas Pero no en qué apartado Están como tal Literalmente Eh... No me acuerdo Dónde están O ya las pasé Apple ¿Cómo va a ver Manzana? Este... Achín, achín, achín Sé que puse El mod de las manzanas Pero... Si se habrá puesto bien Es que ya no chequeé Eso El otro de yo Hace que pago Si se ha chequeado Detalle, ¿no? Pues las manzanas Ya no lo vi Si se me instalan Correctamente Bueno Si no Ahorita ya voy a checar Mediante el transcurso Al día O terminando el video Directamente Ay... Estamos a conseguir Toda la manera De abertura Que podamos Para empezar Con la construcción Y ahorita que tenemos Un quitar Si necesitan ir a la mina Vamos a ocupar El chisel Para poder modificar Lo que es la manera Y quede mucho más bonita Mucho más estética Digamos Ya son las 9 de la noche Ahorita mismo En ese momento Si voy a escenar Un video De una moto Que quiero ver Acabando el directo Bueno, acabando el directo Me acostumbré Que esto Lo estoy haciendo Siempre en directo Y pues Llega a pasar eso, ¿no? Que luego estoy hablando Y espero que se conecte Allí mientras Directamente Nada más estoy grabando ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Hay muchas cosas En este mundo Que están Medio raras Ah, bueno Les voy a contar Un poquito de mi día El día de hoy Este, el día de hoy Teníamos que haber ido A la cartilla militar No a la mía Sino a la de mi hermano Y yo desde las 6 de la mañana 6 de la mañana Le dije Oye hermano Bueno, oye Mi negro Porque le digo Mi negro Este ¿A qué hora es Su cartilla militar? Y me dijo Que no tenía Hora como tal Y que podía ir A la hora que hay Y le digo Pero temprano Porque, bueno Yo que me acuerdo Cuando a mí me tocó Hacer mi servicio Militar Me visitaron A las 8 de la mañana Lo que es En la base militar De Teotihuacán De Teotihuacán Digo Que no No sé pronunciarlo muy bien Este Me visitaron allá A las 8 de la mañana Y mi hermano me dijo No, a la hora que sea Y pues bueno Toda la familia Se confió De que pues sea A la hora que ellos quisieran Y pues que pasó Que chacalam Que llegamos a la base Y le dicen No joven Si es a las 8 de la mañana Les serían que haber dicho Cuando fueran a sacar Su documento Y Y honga de Oh Shit Porque llegamos casi a las ¿Qué les gustaría? Llegamos tarde Llegamos casi A las 2 de la tarde Definitivamente ya nada más Estaban los últimos 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 Que llegaron de ese día Que los recibieron Nada más Porque recibirlos O porque de plano ya Tenían mucha gente Y los tenían que recibir A las fuerzas ¿No? Ay Ay me cansé De explicarle Y bueno Y como vimos Que no había solución Como tal Pues ¿Qué hicimos? Pues fácil y sencillo Fuimos a las pirámides A dar lo que es Un pequeño recorrido Y lo bueno Que como llevaba la cámara Pues hice un pequeño video Para el canal Gatos sin voz Bueno Lo estoy editando todavía En lo que estoy grabando Este video En lo que está subiendo Este video Más seguramente Se esté editando Lo que es Ese video Pero bueno Fue una travesía larga Porque Me empapé un poquito De cultura mexicana Como ya saben Soy mexicano Y estuvo interesante Estuvo bastante interesante Y vimos casi Una señal Como se cae En las piedras Como tal Nada más La alcanzaron a agarrar Bueno La alcanzaron a sujetar Y creo que fue como que El aliviane Porque ya sentía Que se iba a quedar Estampada ahí Y con Una gran herida Muy fácilmente Dejamos Todo nuestro despapay Esto que acabamos de conseguir Y necesito lingotes Necesito Un, dos de lingotes Bueno Me llevo todos Me llevo esto Y Comenzamos a hacer un poquito La estructura de la casa Vamos a intentar De la manera que podamos posible Y Palitos obviamente Porque vamos a crear Les hechizas De un golpe Bueno Uno, dos Y tres Las pedagógicas Las tengamos en un cofre Cualquiera Por aquí Lo ponemos No importa Ahí está Y Vamos a comenzar Con el diseño De la casa Primero que nada Vamos a quitar Todo el árbol Que tengamos aquí El árbol Aquí Definitivamente No me sirve No necesito Así que Lo vamos a quitar Y vamos a planear Lo que es la zona Va a ser Como unos 5 minutos Lo que es aplanando Así que No sé si pones Esto en cámara rápida Que yo creo que sí Y continuamos un poquito No sé si pones 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 Un mod de portales, ¿no? Como para que lo instala Si no lo vas a utilizar nunca y va a estar ocupando El mapa, ¿no? Que bueno, si sería Un pequeño fastidioso, todo eso Y, mediante eso En el tercer capítulo vamos a ver si podemos conseguir Lo que es la mochila y Un poquito De exploración, bueno, los primeros Pasos que vamos a conseguir va a ser ir a la minería Como tal, pero yo creo que eso va a ser en un pequeño Directo y del directo vamos a sacar lo que es un resumen De lo del directo como tal Para que no se pierda nada, tanto en el episodio Como en lo demás Uff, ya hablé demasiado Y ya tranquilos, ya me lo acabo No se me desesperen, ya me voy a acabar El video, así que ya Son libres de escuchar mi voz toda ronca Toda fea, toda tosienta que tengo en estos momentos Nada más terminamos Esto Y cerramos con este bloque Quitamos este pequeño bloque de aquí Y Vamos a hacer mi actúa del video Que sea esto de aquí, literal Nuestros primeros pasos Aquí va a ser nuestro hogar Nuestra próxima Nuestro próximo imperio Allá abajo los dinosaurios De este lado la aldea De este lado los dungeons Y todo lo que tengamos que hacer Bueno, el día de mañana Nos vemos con un capítulo de Mineia Pues, nos vemos mi gente Y hasta la próxima Chao, chao Ay, como quito esto ¡Gracias! ¡Gracias!